Resulta ahora, hermanitas, que la gente a la que le está echando toda la tierra es a Sadami. Alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja. Dice que en realidad con quien tiene una relación es con ella. Incluso se habla que pudiera estar embarazada Sadami. Fue que una vez metió a una mujer a la misma casa. Se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno. Entre las cosas que se dicen que ocurrieron en casa de Elizabeth y de William. Noticia de Último Minuto. Acorralan a la pareja de William Levy. Hoy vamos a hablar del escándalo que rodea a William Levy, que sigue en el ojo del huracán. Resulta que Elizabeth Gutiérrez dice que ya terminaron. Afirma que fue hace dos meses. Pero sigue llorando como Magdalena. Recuerden, amigos, que ella subió fotos de los moretones y luego las quitó. Y para colmo, se confirmó que han habido varias disputas bastante fuertes, llenas de agravios físicos en casa.